Los capos controlan a los habitantes del sector de la Mosquitia, pero más grave aún, controlan a soldados, clases y oficiales, navales, aéreos y terrestres. Les pagan miles de dólares, francachelas y hasta mujeres prepago, que se dejaron seducir por los dólares provenientes del narcotráfico. Las fuerzas armadas fueron infiltradas en la Mosquitia por equipos antinarcóticos que actuaron como narcotraficantes y ofrecían centenares de miles de dólares para pasar cargamento. Fue así como descubrieron la operatividad del narco en la zona. En la Mosquitia, los pobladores no proporcionan información alguna sobre los narcos, más bien los protegen. Protección que también les dan algunos militares. Crearon una tabla de pago para evitar el radar. Los narcos ofrecen hasta 100 mil dólares por avioneta y 65 mil dólares por no levantar los aviones Tucano. Por retirarse de la zona, la cantidad es mayor, hasta 200 mil dólares, y por pasar información, 100 mil dólares. A un contralmirante le habrían ofrecido 200 mil dólares por pasar un cargamento. El oficial fue destituido del cargo tiempo después, pero no separado de la institución y menos procesado. El narcotráfico en la Mosquitia opera por tierra, mar y aire. Pese a que existen mecanismos de control con radar, aviones, lanchas rápidas en la zona costera de la Mosquitia, este es territorio controlado por la narcoactividad que mantiene una nómina de pago. Sin embargo, los dólares no era la única paga para algunos militares. Los narcos armaban francachelas y traían mujeres prepago desde la ceiba para oficiales, suboficiales e incluso a personal de tropa. El narcotráfico promovía las fiestas en donde abundaba el alcohol, las drogas, los dólares y sobre todo, las mujeres.